Quirino es un hombre de compromisos, es un hombre de palabras, es un hombre que cumple su palabra y que lo que dice, lo hace. Sinaloa necesita más empleos, empleos mejor pagados, vivir con más seguridad, con más paz, con más tranquilidad. En mí siempre van a tener una gente que les hable con la verdad y transmitir lo que somos los sinaloenses, somos gente buena, gente de trabajo. Quirino es puro Sinaloa. Quirino Gobernador, puro Sinaloa, candidato en coalición del PRI. Quirino es puro Sinaloa.